Muy buenos días, señores, señoras, bienvenidos, pues, al furgón de cola de la redacción central de Correo del Sur, la mejor revista informativa del sur del país. Buenos días, querido Álvaro, querida Raika, querido Giovanni, queridos todos, pues, el frío, el frío se agudiza, el frío recrudece, el invierno nos sienta la mano, tiene la mano pesada, este, y ha dejado de ser, este, simplemente un dato climatológico más e inclusive, pues, este, un dato poético más, digámoslo así, porque es un invierno tan fuerte que está, pues, causando ya estragos y está causando problemas y víctimas, sobre todo en la gente que es menos, pues, privilegiada que la gente que vive en el campo, que vive del campo, hay, hay, hay sembradíos, este, totalmente perjudicados, ganado muerto, personas muertas, etcétera, etcétera, y en la ciudad, ¿no es cierto?, hay gente, pues, también que duerme a la interperie. Querida Raika, ese es un problema, pues, serio, porque se vienen también, no, eh, días similares, eh, en, 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 en torno, pues, al hecho climatológico. Sí, porque además, buenos días a toda la audiencia del furgón, porque además hay otros eventos climatológicos que siguen golpeando, a mí me llamaba la atención, y no debía llamarme la atención, cuando esta mañana conversábamos con Macharati, que nos decían, no, aquí no ha muerto ganado, a diferencia de lo que ha ocurrido en Beni, pero el ganado está afectado por la sequía, porque nuevamente las lluvias han cesado en abril, y no ha vuelto a llover más en ese municipio del Chaco, donde el conflicto de la sequía es un conflicto permanente. Hace unos minutos, reportábamos ya la afectación total de esa granizada que reportamos hace días atrás en Poroma, y así, además de lidiar con los efectos del frío, de las heladas, solamente en esta semana, señores, los municipios, los productores siguen lidiando con los efectos de otros eventos climatológicos. Bueno, y mientras todo esto ocurre, anunciarles que no está aquí el país, si no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, se ha ido a pasar frío en otras latitudes, ¿no? A ver, a ver cómo se defiende, no sé si está en Santa Cruz o en La Paz, pero creo que por allá el asunto es peor, así que le vamos a dar soleada con la raica. Yo, este, comienzo con esto del clima, comienzo con este del invierno prolongado, que al parecer va a tener, pues, este, va a tener consecuencias lamentables, esperamos, pues, este, que no sea así, pero al parecer se pinta de esa manera. Y mientras todo esto sucede, ¿no es cierto?, en el campo político, se están sacando la madre en el movimiento socialismo, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a reflexionar con alguna otra gente, le escuchaba Germán Chunca Gutiérrez esta mañana en el análisis que hacía en Redacción Central, y claro, vos te pones a pensar, ¿no? Estos manes, ¿no?, se están sacando la madre por seguir en el poder, ¿no?, ve, y de alguna manera nos tienen como abducidos, ¿no?, en su cancha, en su terreno, este, en esta especie de circo político y mediático que se arma en torno, ¿no?, así es que, ¿quiénes son los buenos?, los del lado de Luis Arce o los del lado de Evo Morales. Por un lado, ¿no?, y esto, tengámoslo claro, señores, por favor, tengámoslo claro, o sea, aclaremos nuestras ideas, es decir, entre quiénes se están peleando y por qué se están peleando, ¿no? Por un lado, se está peleando Evo Morales y su tribu y su clan y su grupo político, ¿no?, que quieren que regrese al poder un presidente que ya estuvo 14 años en el poder, ¿no ve?, que no es ningún virgen en cuestiones de administración del Estado boliviano, ¿no?, y que quiere volver, pero recordémonos que es un presidente que, como dije, estuvo 14 años y faltó a su palabra y faltó a la constitución y faltó al pueblo boliviano cuando no obedeció el mandato de ese pueblo y que le dijo, no, usted no puede ser reelecto, ¿no ve?, pero, sin embargo, hizo todo para quedarse. Ese señor es el que quiere regresar, ¿no es cierto?, no es un alguien que yo pueda decir, puta, qué interesante, ¿no es cierto?, que ese man le entre a la pelea a Luis Arce. No, es Evo Morales, señores, ha estado 14 años en el poder, ¿no ve?, y quiere volver a estar en el poder una vez más. Por el otro lado está Luis Arce Catacora. Luis Arce Catacora ha estado 14 años acompañando a ese señor que ahora quisiera o pareciera que quiere derrocar, ¿no ve? Entonces, el señor Arce es tan Evo Morales como cualquier otro, ¿no ve? Entonces, a ver, más allá de la lucha por el poder del partido más grande de Bolivia, que sin duda es importante, no nos confundamos, es decir, aquí no hay buenos, no hay buenitos, ni Evo Morales, ni Luis Arce son buenitos, ni son una carta alternativa, para nada. Son simplemente dos candidatos que se están peleando por sostener, mantener sus privilegios y el poder de esa nueva casta política que han creado. Entonces, aclaremos eso de una vez y más bien no nos dejemos abducir del todo, porque es inevitable, pues, de alguna manera analizar, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo. Al final de cuentas, es el movimiento socialismo, es el partido más grande de los últimos décadas y quizás es el más grande de la historia de Bolivia, es decir, es un fenómeno importante, pero de ese fenómeno que comenzó hace 14, 15, 16 años, ¿no es cierto?, siendo una sumatoria de esperanzas, siendo una sumatoria de utopías, una sumatoria de luchas, una sumatoria de voces diferentes, etcétera, etcétera, una promesa de horizontalidad, de democracia, de inclusión, ya no queda un carajo, a mi criterio, ¿no? Se ha se ha mostrificado el asunto, se ha desnaturalizado el proyecto del movimiento al socialismo y de lo que fueron todos estos, fueron años de lucha para cambiar, pues, el campo de la política en Bolivia. Entonces, más allá de que no podamos escapar de ese campo de fuerza, ¿no es cierto?, que es el movimiento al socialismo y de esta zarandeada que se están tirando a ojos vistas y que nos tiene a todos así maravillados como si estuviéramos viendo una telenovela brasileña, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuáles son las consecuencias y recordar cuáles son las consecuencias de ese gobierno y qué es lo que estamos viviendo ahora los bolivianos de las consecuencias de ese gobierno de 16 años, porque a mí no me la cuentan. A Guevara le puede parecer que el movimiento al socialismo ya no está en el poder, pero es la misma, es el mismo, es el mismo equipo con diferente camiseta, digamos, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, a mí me da mucho coraje, ¿no es cierto?, que no recordemos nosotros los bolivianos o la mayoría por estar embelesados con esta huevada, ¿no es cierto?, que Luis Arce Catacora, por ejemplo, ¿no es cierto?, ha sido ministro de Evo, de la economía, pues ya ha gobernado la economía abundante, ¿no es cierto?, de ese tiempo, de ese tiempo en cual las materias primas teníamos gas, etcétera, etcétera, ¿no es?, y que no recordemos en este momento, ¿no es?, en la situación en que estamos, ¿no?, en la situación económica en la que estamos, ¿qué está pasando?, comenzando de las reservas internas, dólares nos dicen que ya se está, a ver, nos acordaremos sólo de esto, ya se está regularizando el asunto de los dólares, ¿no es?, mamada, es decir, anda a ver y anda a tratar de comprar de manera libre más de 100 o 200 dólares, por lo menos aquí en Sucre, no te dan, no te dan ni 100 ni 200, ¿no es cierto?, y todavía, ¿no ve?, falta saber qué impactos tendrá, tendrá el mal manejo de la economía, porque ha sido un mal manejo, si llegamos a este punto, han tenido que manejar como el carajo tanta plata que en un momento determinado tenía el pueblo boliviano, ¿no es cierto?, entonces primero, ¿por qué no nos acordamos de eso?, ¿por qué no lo recordamos todos los días?, ¿no es cierto?, ¿por qué nos dejamos engatusar con estas cosas?, y claro, embelezar, porque está bonito que saquen la madre entre ellos, ¿no ve?, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que son los mismos que se quieren quedar y que han ocasionado lo que ahora estamos sufriendo, primero, lo de la economía, ya no podemos confiar en Luis Arce Catacora, es decir, como ministro y como el man de la economía, no podemos, y el que estaba detrás de eso era Evo Morales, entonces, estos manes son causantes, y ya lo dijo Álvaro García Linera, creo que ayer en su entrevista, una entrevista, ¿sí?, lo dijo, nosotros nos equivocamos porque teníamos, debíamos haber puesto este mucho más recursos en la investigación o bueno, en la explotación de los hidrocarburos, ¿no es cierto?, en vez de estar haciendo canchitas y en vez de estar haciéndose pues esos mamotretos de museos megalómanos como 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 es el de Orinoca y que no funciona para un carajo que es el museo de Evo Morales, ¿no es?, entonces, él mismo ha reconocido que le han cagado, que debían haberle puesto plata y seriedad a la investigación, a la exploración para tener mucho más certeza, digamos, económica en este momento. Uno, dos, a ver, ¿qué está pasando en torno al asunto del narcotráfico?, nos preguntamos, ¿no es cierto?, es decir, votaron a la DEA, símbolo del antiimperialismo, símbolo de la nacionalización de la lucha contra los contra las drogas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, toda esa cantaleta, ¿no ve?, ¿para qué?, para que ahora, porque yo estoy hablando de ahora, a llorar al río del pasado, pero ¿qué estamos viviendo ahora y gracias a quién para recordárselos, no ve?, estamos viviendo una era de explosión absoluta del narcotráfico en Bolivia, es decir, somos un estado que produce ya droga y que las mandamos a todos nuestros vecinos, como dije en algún otro programa, somos un estado amenaza, es decir, ya no sólo que somos un país de paso, esa paja ya no nos la venden, ¿no es cierto?, porque aquí estamos, estamos haciendo cocaína y la estamos exportando. Entonces, hemos llegado a un punto, ¿no es cierto?, en el cual se están peleando inclusive ahí internamente, porque hay denuncias desde la levista que el narcotráfico, etcétera, como si Evo y compañía y el chapare no tendrían nada que ver con esta situación, y no es así, señores. Entonces, hay un proceso de descomposición, también hay, ¿no ve?, y eso es producto de estos años en los cuales han sido protagonistas tanto Evo como Luis Arce, ¿por qué putas nos tenemos que olvidar de eso? Aquí no hay buenos ni hay malos. Entonces, hacen tales cosas, ¿no es cierto?, que ya no les creemos un carajo, es decir, no podemos creerles. Inclusive están proyectando ya un chiste, ¿no es cierto?, una cumbre con España, creo, para hablar del narcotráfico en noviembre, ¿no ve?, ya no sé para qué, y encima tienen el descaro de sacarlo como noticia y nosotros, pues, de replicarlo. Esa es la huevada. Entonces, no puedes y no podemos, este, no acordarnos de esas cosas. En el aspecto de la justicia, ¿en qué momento estamos? Es decir, ¿no es cierto?, si Evo Morales ya se le acusaba de, 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 de toda, porque siempre ha sido así, ¿no es cierto?, siempre ha sido, no, no, no es de este gobierno, pero en este gobierno se ha profundizado totalmente la manipulación de la justicia y la coftación. Y no se diga, el mismo Jaime Paz Zamora hizo un análisis en Chile, ¿no es cierto?, diciendo que ni siquiera en el gobierno de Evo Morales se había coftado de tal manera la justicia como en el gobierno de Luis Arce, ¿no ve? Y vemos algún signo, algún síntoma de que, por ejemplo, eso vaya a cambiar, de que tengan estos manes cierta voluntad política para cambiar. Todos fueron discursos desde el inicio hasta el final. Hasta ahora seguimos viendo cómo la mano negra de la política boliviana manosea a su regalado gusto a la justicia. Entonces, esto es producto no de gente buenita, ¿no?, es producto de quienes han estado 14 años y ahora tenemos que sufrir lo jodido que es entrar, digamos, en un proceso porque sabemos que no podemos confiar en la justicia. Y ahí han estado Luis Arce y Evo Morales, los dos, ni siquiera uno ni el otro, han sido parte de todo esto que ahora sufrimos. Hay casos que son el colmo ya de escandalosos, ¿no es cierto? El caso Colódoro, por ejemplo, se ha vuelto a abrir de alguna manera porque ¿qué manera? Pues más rápida, más pronta, más acelerada, sospechosa de cerrar ese caso. Es decir, no podemos olvidarnos al día siguiente de lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que están sueltas ahí y que dan la impresión, obviamente, de que hay algo pasó, que no es, que no es, que no es, que no es, que no es del todo cierto, de que, o sea, ya lo declararon suicidado sin tener, además, ¿no?, seguimiento total, ¿no?, a los pasos que deben seguirse procedimentales y prácticos, ¿no es cierto?, para decir, sí, esto ha sido un suicidio, ¿no? Entonces, cosas como esas no podemos dejar pasar y, además, olvidarnos por este zafarrancho en el cual dos tipos de la misma especie, de la misma casta política, están luchando, ¿no?, por seguir y mantenerse en el gobierno y mantener sus privilegios. No digamos los casos de corrupción, no hablemos ni siquiera, nos remontemos, ¿no es cierto?, a esos casos terribles, escandalosos, como el del Fondioc, de la gente que, por acusar, más bien, se mueren, ¿no es cierto?, en la cárcel podrida, sino estamos viendo lo que está sucediendo ahora, últimamente, con el caso este del ministro de Medio Ambiente y Agua, ¿no es cierto?, hasta ahora, ha salido ayer, creo, la testiga protegida, más bien, más bien, que se va defender en libertad, por lo menos, ¿no?, no sabemos cuál será su destino, pero acaba de denunciar que ha sido parte y que ella, personalmente, no pagó coimas a dirigentes campesinos, ¿no es cierto?, o sea, ¿qué tipo de escándalo es este?, ya no sólo que eran millones de dólares que recibía al ex ministro, ¿no es cierto?, y quién más, sino que esto también infectaba, ¿no ve?, a dirigentes, pues, campesinos. Entonces, una vez más, no nos olvidemos de eso, que esto, ¿no ve?, que esto que está ocurriéndole al movimiento al socialismo, ¿no?, en su fuero interno, ¿no?, y este saque de mierda que se están dando, ¿no es cierto?, y acusándose los unos a los otros, etcétera, y queriendo hacernos ver a la población, a nosotros, cara de giles, o sea, y para que tomemos partido por quién es el buenito y quién es el malito, ¿no es cierto?, que no nos haga perder los papeles, señores, recordemos todos los días cómo está Bolivia y por qué está así Bolivia, y usted, señor ciudadano, amigo, oyente, este, cuestionese si está bien cómo nos han gobernando y cómo nos están gobernando, y cómo siguen gobernándonos, por ejemplo, el asunto de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿no ve?, es decir, te puede gustar o no te puede gustar la, 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 ¿cómo se llama la señora? Amparo Carvajal, ¿no ve?, te puede gustar, y sabemos que en Bolivia todo está politizado, ¿no es cierto?, pero sigue siendo esa, 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 esa lógica de cooptación de las instituciones, ¿no es cierto?, que de alguna manera le buscan poner freno al poder, que deberían buscarle freno al poder, tal pues la justicia, tal pues el defensor del pueblo, y ahora la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entonces no nos olvidemos, no perdamos de vista quiénes son los que producen este tipo de situaciones, ¿no ve?, entonces, si vos, tú, querido oyente, haces un simple repaso, ¿no es cierto?, a todas las áreas que tienen que ver con el manejo del Estado boliviano, vas a decir, no, pues carajo, ¿no es cierto?, no sé, yo no sé quién puede estar de acuerdo, sino los que se benefician justamente del Estado boliviano, ¿no es cierto?, entonces acordémonos de eso, ¿no es cierto?, de todos estos elementos, no perdemos el sentido crítico ni el norte, está bien, hay que ocuparnos, hay que ver en qué están, cómo se están sacando la madre, cómo está deviniendo el asunto, porque es el partido, sigue siendo el partido más grande, porque oposición no existe, es inexistente, es inoperante, todavía esperemos que haya el tiempo de una oposición realmente fuerte y con una proyecto de país diferente que pueda hacerle frente al movimiento del socialismo, pero mientras tanto no perdamos el norte, señores, no son buenitos, ni son diferentes los que se están peleando todavía el poder en Bolivia. Querida Raika. Sí, tenemos comentarios, saludamos a Jaime Corbra, que desde un inicio del programa nos ha estado siguiendo a través de la red social Facebook, nos comentó de varios temas, me voy con los últimos comentarios, el narcotráfico mueve billones de dólares a nivel mundial y son los bancos offshore los que lavan ese dinero. Pregunta, ¿es posible erradicar el tráfico de drogas si mueve la economía? Lamentablemente no se podrá erradicar el tráfico de drogas, por eso siempre existirán los administradores de las mismas, los narcos. Hay otra proposición, que los estados se hagan cargo del tráfico de drogas, para eso quieren despenalizarla, como dijo la desubicada senadora de Comunidad Ciudadana. Bueno, no, es un problema complejo, todos son problemas complejos en realidad, todos son problemas que para desmontarlos, ¿no es cierto?, debería seguir, ¿no?, un proceso realmente largo, lamentablemente, y quizás muy doloroso, Bolivia. Es decir, no existe la voluntad política, existe un partido que se ha anquilosado y cuyas prácticas están muy lejos de querer cambiar, ¿no es cierto?, y mucho menos querer dejar el poder. A eso es a lo que me refiero. Entonces, está muy difícil y está cuesta arriba que toda esta práctica, ¿no es cierto?, es porque se ha generado un nuevo tipo de estado, pues el estado plurinacional boliviano, ¿no ve?, y un campo político, y entonces también se han generado nuevos sujetos, nuevas subjetividades, ¿no es cierto?, que están ya, ¿no?, totalmente enquistadas en el aparato estatal y en una forma de pensar, y hay una forma de pensar patrimonial, como si el estado, como si el gobierno fuera su patrimonio familiar. Por eso, al principio, ¿no es cierto?, cuando comenzó el despelote entre entre masistas, ¿no es cierto?, yo me cagaba de risa, oyéndole a este Héctor Arce, que es pues el principal, ¿no es cierto?, portavoz de Evo Morales, diciendo, o era él o era Losa, ¿no es?, uno de los dos, diciendo, ¿cómo es posible, no es cierto?, que quieran que salga, ¿no ve?, que salga un candidato que no sea del Chapane, o sea, no les entraba en la cabeza, y no les entra en la cabeza, tampoco a Evo, obviamente, porque tienen ese, esa idea del estado como patrimonio suyo, personal, ¿no ve?, que pueda venirle a alguien, ¿no es cierto?, ¿no ve?, que sea, por ejemplo, por decirte Choquehuanca, ¿no es cierto?, un Aymara, ¿no ve?, y quieran disputarle algo que ellos inconsciente o conscientemente consideran que es su patrimonio natural, ¿no?, eso es para ellos el estado y el gobierno, ¿no ve?, nadie les puede disputar porque es su patrimonio, es de ellos, les pertenece, es como si hubieran, si hubieran heredado, bueno, una casa y es de ellos para siempre, y eso no es la democracia, lamentablemente, señores, ¿no es cierto?, o al menos, ese no es el ideal de democracia, que obviamente estamos muy lejos de tener aquí en Bolivia, ¿no?, ¿eh?, pero eso es lo que piensan, es decir, así piensan, así, así están craneando, entonces tampoco eso podemos olvidar, no podemos, o sea, yo personalmente, el negro ayón, no puedo, no puedo vivir, no podría vivir con la idea de pensar que, claro, Bolivia les pertenece a Evo Morales para siempre y listo, ni cagando, no podría, o sea, sería invivible, sería irrespirable la realidad para mí si pensara eso, por eso hablo, por eso opino, no es que tenga la razón, pero por lo menos disiento y trato de quitarme las telarañas de los ojos para ver un poquito con más claridad, ¿no es cierto?, entonces, obviamente, si es que nosotros los bolivianos, que debe haber también una psicología natural de la sociedad boliviana, que es tan compleja, abigarrada, como quieran llamarle, también tenemos que de alguna manera comenzar, ¿no?, a cuestionarnos a nosotros, también es esa lógica patrimonialista, que es un mal latinoamericano, es un mal latinoamericano desde que se creó, desde que se independizaron las repúblicas, ¿no es cierto?, este patrimonialismo que Octavio Paz lo nos enseñó tan bien en el logro filantrópico, ¿no es cierto?, entonces, eso es lo lamentable, entonces, dos patrones se están peleando, así nomás, ¿no es?, dos patrones, dos que quieren seguir el patronato porque creen que este gobierno, el uno más que el otro, obviamente, Evo Morales tiene otra dimensión histórica y tiene otra, puta, ¿no?, es más pesado políticamente hablando y es más convencido de que él es el llamado, ¿no es cierto?, a gobernar Bolivia forever, ¿no?, así nos lo demostró cagándose en el referéndum, ¿no es?, en todos nosotros, ¿no es cierto?, es decir, no, ustedes no tienen razón, viejos, nos dijo, ¿no es?, sí, ustedes votaron, me dijeron no, pero no, no creo, no, no tienen razón, yo les voy a, no, se han equivocado, pero no se preocupen, yo voy a rectificar esto como su padre, ¿no?, como el patrón y me voy a ir a la reelección que al final terminó en todo el desastre. Más comentarios, saludamos a Mañeña Parra de Mercado, lo más complejo es las personas que se dejan lavar el cerebro y siguen ciegas creyendo a todos los nefastos gobernantes que tenemos desde hace más de 16 años, saludos desde Virginia, Estados Unidos. ¡Hey, Mañeña!, saludos hasta Virginia, yo viví ahí los primeros años que me casé, después mi mujer me votó de una patada y tuve que irme a decir, pero no, ahí hay una gran comunidad, una 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 comunidad vibrante, trabajadorísima, allá en 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 Virginia, sobre todo, ya no me acuerdo del barrio, creo que es la Columbia Pike, ¿no? La Columbia Pike, sí, digamos que es el núcleo, el corazón de la de la de la comunidad boliviana. Bueno, y es así, entonces yo no quería dejar pasar este furgón de cola porque realmente este hablaba, hablaba con Bin, hablaba con Franz, hablaba con César Rojas Ríos, que son politólogos que piensan Bolivia desde el sur y claro, este mañana en la mala, el sábado en la mala educación, ¿no es cierto?, les decía, puta, este me parece un tiempo extraordinario para volver a hablar de política en la mala educación porque hemos estado hablando de cultura, pues, ¿no es? Y claro, entonces con ellos decíamos, bueno, entonces, ¿cómo enfocamos? Meternos otra vez a la bronquita del más va a ser un poco inevitable, pero que eso no nos permita analizar los problemas y las consecuencias de este gobierno, del gobierno del movimiento socialismo, que sigue siendo el mismo aún a pesar de los protagonistas y los que quieren ser los patrones de la política y del gobierno boliviano. Entonces, me parece que el mensaje, el mensaje a la conciencia del negro hay yo, ¿no? Que ya muchos lo han dicho es, no nos olvidemos de lo fundamental, ¿no ve? Está bien, es importante la bronca dentro del movimiento al socialismo porque va a tener consecuencias políticas directas, ¿no es cierto?, en la vida política de todos los bolivianos, ¿no ve? Se va a decidir, quién sabe, ¿no es cierto?, al parecer, si es que no hay otra opción, uno de ellos va a seguir siendo el patrón de la política boliviana, ¿no ve? Pero no nos olvidemos, para no perder el rumbo, para no perder la lógica humana, ¿no? Democrática, crítica, etcétera, etcétera, sin broncas personales, ¿me entienden? No nos olvidemos de las consecuencias en cada, en cada espacio importante de la conducción del Estado boliviano, no nos olvidemos cómo estamos en economía, cómo estamos en narcotráfico, cómo estamos en conflictología, cómo estamos en relaciones internacionales, ahorita acaba de pasar una cagada, le han vuelto a la Lidia Patti y la Lidia Patti vuelve y ya nuevamente quiere instalar eso que la discriminación y que no sé, y que no sé cuánto, no, hay hubo una falla de origen y de la cual sí, yo estoy seguro que Perú se agarró porque en este momento Perú no nos tiene, el gobierno peruano está peleado con el gobierno boliviano, pues, ¿no es tildan de injerencistas, ves? Eso ya, entonces no dejemos de ver todas estas cosas, no dejemos de ver tampoco y no olvidemos, no, las cosas pendientes que tiene el Estado, el gobierno boliviano con la sociedad civil boliviana, por ejemplo, el caso Colodro, queremos que hasta el final, no cierto, nos digan la verdad, faltan cosas, faltan el asunto de las huellas, del zapato, falta comprobar eso, falta verlo, el asunto de los videos, no es cierto, de las, de las, de las pantallas, porque ahora la familia y otros abogados están siguiendo eso, no es cierto, y están siguiendo con el Ministerio Público que ha hecho a un lado como debe ser al Ministerio de Gobierno, ¿no ve? Que de inicio metió la pata, mostró cartas y cosas así que son impresentables, entonces esas cosas nos tienen que rendir cuentas y nosotros no tenemos que olvidarnos de eso, tenemos que acordarnos siempre de lo que es fundamental, de lo que es esencial, de lo que nos deben, nos deben explicaciones en el campo de la economía, en el campo, en esos campos de seguridad, en campos de narcotráfico, etcétera, de corrupción, manejo de nuestros recursos, eso nos deben todos los días estos señores, no estos espectáculos, shows de que se están aquí chasqueando entre los mismos, porque para mí son los mismos, señores, no es que el uno es el buenito, el otro es el malo, el uno es mejor, el otro es peor, no, son igualitos y tienen ese cerebro patrimonialista total, creen que son los patrones de este Estado y que les pertenece, y que les pertenece sólo a ellos y a su entorno, no, ya sea familiar, ya sea de grupo, ya sea de intereses, etcétera, así nos manejamos y no podemos, si no, todos los días, encarar esa realidad, porque si no, estamos viviendo en las nubes y en las nubes es justamente donde nos quieren los políticos bolivianos, que vivamos en las nubes y lo peor, en sus nubes, no ve, en las nubes que ellos nos generan, que ellos nos crean y eso no hay que permitirlo, eso sí es nosotros mismos, pues ponernos el revólver en el cerebro, tiene que haber, no es cierto, tiene que haber cierta coherencia, cierta sensibilidad ciudadana, para que al final no nos vayamos al recontra carajo y terminemos siendo un gobierno a lo Nicaragua o aún peor, porque ese es nuestro ánimo, ese es el ánimo y esa es la irresponsabilidad de nuestros políticos, que sólo piensan en ellos y en sus intereses de grupo y hay dos patrones que ahorita se están jalando el pelo, por seguir teniendo el poder y seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, y que han hecho hasta ahora, eso es lo que yo les pido a ustedes, que revisen por su lado, y si están de acuerdo con cómo estos señores han llevado la economía, con cómo estos señores han llevado el asunto del narcotráfico, el asunto de la seguridad interna, de la corrupción, etcétera, ahí me callo, no, ahí me callo si están de acuerdo allá ustedes, yo particularmente anhelo otro tipo de gobierno, anhelo otro tipo de ética en la política, anhelo un país mejor, un país con menos narcotráfico, con menos inseguridad, con más justicia para todos, etcétera, y con una política menos caníbal, y menos patronal, no, entonces de eso es de lo que se trata de alguna manera también despertarse y vivir en Bolivia, porque no es como en otros países que uno se levanta, lo cierto, y como tienes confianza en tus líderes, en tu estado, etcétera, te levantas y eso es lo tuyo, porque eso es lo que queremos los que no hacen política y no hacemos, no deberíamos decir que los políticos se ocupen pues de organizar, administrar el estado y hacer las cosas bien y nosotros de progresar, no es cierto, pero no, en Bolivia no podemos hacer eso, porque todo está infectado y todo es una mierda, entonces tenemos que levantarnos, no es cierto, y estar preocupados por qué estarán haciendo allá estos manes, no es cierto, porque cualquier rato nos podemos ir al carajo si siguen así, y por el otro lado tenemos que subsistir, ellos no, ellos están bien plantados, se ha generado una nueva casta burocrática del estado patronal y prebendal, y esto ha sido durante el movimiento al socialismo, para mí esto se ha agotado, esto ha llegado al término y esto no va a mejorar, y si les damos cinco años más, bueno, dale más poder al poder, más duro te va a venir a joder, como dice Molotov. Jaime Corbra sigue comentando, ¿quiénes son los patrones de los patrones? Respuesta, las multinacionales, y a propósito de las multinacionales, más temprano comentaba, geopolíticamente hablando, ¿será conveniente o posible que se cambie la administración del estado boliviano, o no importa quién gobierne, es igual, son las multinacionales las que deciden que se hace en el país? Bueno, en fin, eso es otro ya, otro tema igual, lo estaba viendo, hablando así de poderes, imperios multinacionales, fuerzas secretas, secretas, ¿no? Este, a Evo Morales ahí, por ejemplo, este, celebrando con Rusia, ¿no? Este, y el fin de semana, o ayer, o anteayer, estaba Moldis, que también es un masista, y decía, nuestro enemigo central es el imperialismo, ¿no? Sí, sí, lo decía a propósito de el imperialismo. Identificaron el enemigo histórico. Bueno, habría que preguntarle cuál imperialismo ahora, ¿no? Porque bueno, no son sólo los gringos, también hay un imperialismo chino, hay un imperialismo ruso, etcétera, etcétera, que se van a pelear de cualquier forma, vamos a terminar siendo unos títeres, y así no lo creamos, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, ellos son el imperio, nosotros simplemente aliados y arrimados también, entonces veremos de a cómo nos toca, querida Raika. Llegamos a la final del fútbol. Así es. Agradeciéndoles a todos por habernos seguido. Muy bien, abríguense, por favor, y allá donde esté España, este, salud. Salud.